Te lo juro, nadie le comenta que tiene los efectos muy fuertes Pero muy fuertes Es que es muy desagradable, la palabra es desagradable Pero no se da ni cuenta el notas Si mira, clasificación 10 minutos Hay que parar a mitad supongo, cambiar neumáticos Pua, como sale la PS5, he salido primero, eh Mark Bobo, que eres bobo ¿Has salido primero? Si Ah, pues bien No, no Es que este dice que los de la PS5 salen antes porque no sabe darle al acelerador Te lo juro, no, no, no Te lo juro que el otro día en la Manufacturers La segunda vez si que salí sexto o séptimo Pero la primera, eh O sea, salí un décimo Si, yo creo que es un tema de que como la PS5 carga más rápido Se puede salir más rápido También puede ser que También puede ser que Que aquí nadie tenga PS5 Bueno, vamos callándonos Juego que te coge rebufo, Christian La polla, se me va a poner un M4 Ha ganado un M4 en primera Si Si, si, yo no A mi me fallan cosas Pues la Nos fallarán las manos Porque yo no sé Nos fallarán las manos Bueno Pues la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya, 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 pero paso, paso. Sí, 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 igual es. Gracias. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Es que me cago en su puta madre, tío. Si, no se ha dado cuenta hasta el final. Me ha despistado más que molestado. Vaya, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Gracias. 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 Bueno, pero estaba bien el rebufo, tío, porque Pocholo era la pole, creo, y él venía robándolo. Él le robaba rebufes. No iba a hacer la pole yo igualmente, pero porque en la chican pierdo con Loctite, porque él hace a tope, es lo que os he dicho. Pero bueno, estoy bien ahí. Eh... Blando. Blando, sí, yo también lo haría. El Genesis, lo que pasa que... yo creo que Taba va a salir con medio porque siempre hace la misma, lo que pasa que aún así va a salir mejor ella, me parece. Escúchame una cosa. Eh... Sal con blandos, ¿vale? Eh... Que no te pase como el Bruce en Super League. Y sobre todo, cuida con Michan, porque Michan está en buenísima posición. Ya. O sea, la idea es que os escapéis los cuatro. O sea, quizá Taba no con tanto ritmo, pero... pero al principio. Pero antes había el Loctite, Pocholo... Y el de detrás también. Y esta. Y Taba. El hippie este igual también. Ah, claro, que Michan va con el... va con el Jaguar. Bueno, no sé. Lo importante es no chocarse en la chican en ningún momento. No parece que te pasa. Va, va, va. LOL. Madre mía, el BMW. 47 es... Eh... Yo me iré, ¿vale? A media carrera. No diré nada, ¿vale? O sea, me piro para no desconcentrar y listo. Vale. No necesitas ya cálculos de nada. Eh... Ni de vuelta ni nada. No, no, no. Son 33, sí o sí. Bueno, perfecto. Ah, me sabe mal que ha sido mi primera vuelta con todo el tanque. Ya no sabes. Que lo podía haber bajado, pero... No, no, seguro, seguro. No sé cómo sale el Mercedes versus Lexus. Tampoco lo sé. ¿Ha avisado? Sí. Sí. Cuando está Oscar, se avisa. No, si el otro día estaba. Creo, eh. No, no, no. Ah, no, no estaba. No estaba en verdad. Cuando es Super League, está en tercera Oscar. Sí. No, no, entró luego, entró luego. Es verdad. Sí. Un saludo. Sí. Sí. Vale, me he escogido la piel Me he cargado al Michan Uff, ya ves Pero tío, me ha frenado la boca Me he cargado al Michan Me he cargado al Michan Bueno, partimos de la base Que me van a caer 50 segundos Así que voy a intentar No lo pientes ahora No lo pientes No lo pientes Suda lo que pueda hacer Arrodo? No Me ha pasado un poco como a ti con el Trophy Me parece, Mark El otro día en la diaria Bueno, no sé si voy a violar, pero no, eh Si hay lag, lo puedes posibilitar No La repetición manda En el directo se ha visto Bastante palos Si, ya, ya Pero no pientes Pero vamos, que ya os digo yo Que me ha frenado en la boca Ha habido toque aquí, eh Delante Va roto, bocholo El octite va roto De Para choques Y suspensiones delanteras Vale? Vale Y ahora te digo Pero vas a pasar, eh Al octite Ah, que le va a pelear a Tava Si Claro que grande Te está haciendo el parguera, tío Eh, pocholo Creo que nada, ha pasado rápido Nada Me has regalado de carrera a Tava, tú No sé si te sirve nada, pero Imperator se ha vuelto a romper Me sirve mucho, pero Al menos ya no será culpa tuya Este Es tonto, tío El KSM era rival nuestro, ¿no? Si Acabando de estampar Acabando de estampar Acabando de estampar Acabando de estampar Y Acabando de estampar Estampar No o no,asu No o no No o no, es que son ere Ya te he dicho que estaba fuera de posición Lo que pasa es que claro, me moliaba ahí No, he quedado en el lugar No, me quedaron en el lugar si vale pues solo limpio de daños pero yo de lo quité, pues caí aguantar hijo de puta y 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 el marco este siempre se las apaña va a estar con el follón de los doblados tío intentando desdoblarse siempre no es fácil estar delante ni detrás suyo y 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 me ha despistado me cago en su puta madre por lo menos he librado ha pasado rozando el puto muro antes de la chicane y poco más y se me incendia la casa me cago en dios y 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